bueno pues mientras aún están en pleno rodaje porque la película está anunciada para su estreno en noviembre ya podemos ver un primer teaser de espectra o espectre no sé si le cambiaran el título y lo castellanizarán pero bueno es la nueva entrega de James Bond y este primer avance pues es muy misterioso y prácticamente no tiene acción repite Daniel Craig como James Bond y entre las novedades encontramos los fichajes de Dave Bautista, Christoph Waltz, Mónica Merucci o Lea Sidhu de la dirección vuelve a encargarse Sam Mendes y como el propio título de la película indica pues supondrá el retorno de esa agencia de contraespionaje banda terrorista o como lo queráis llamar que hacía la cuñeta a Bond. Se rumorea que el personaje de Christoph Waltz guarda algún parentesco con el de James Bond y que podría ser en verdad el malo malísimo por antonomasia Blofeld. Cuando se estrene en noviembre pues ya saldremos de dudas o en otro trailer un poco más espoleante y que nos explique algo de la historia. Nada más por mi parte, dadle a me gusta, suscribíos al canal, ver todos los vídeos de inocantes para hasta la última. ¡Hasta luego!